Música 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 L ejemplo Música 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 ¡Abo a ti! ¡Abo a ti! ¡No tienes frío y sabor! ¡Cantino, sabor mejor! ¡En lo que te viven! ¡Ven, en el destino carriente! ¡Soy el pataco, con su sol! ¡Soy el pataco, con su sol! ¡Soy el pataco, con su sol! ¡En lo que te viven! ¡Ven, en lo que te viven! ¡Otra vez! ¡Abo a ti! ¡Ven, en lo que te viven! ¡Es el bueno de esta cena! ¡Soy el pataco, con su salado a ti! ¡Y yo se que en clase abriendo! ¡Ven, en lo que te viven! ¡Soy el pataco, con su sol! ¡Soy el pataco, con su sol! ¡Soy el pataco, con su sol! ¡Ladinos, sabor a mi amor! ¡Los ladinos, lo hacemos mejor! ¡En su piel, en su piel y sabor! ¡En lo que te viven! ¡Ogullo soltero nuestro! ¡Ladinos, sabor a mi amor! ¡Ladinos, echar el reto! ¡En su piel, en su piel y sabor! ¡Lo solo es LIico y sabor! ¡Ladinos! ¡Ladinos! ¡Los ladinos, hacemosmeros! ¡Ah, ah! ¡Ladinos! ¡Que nunca antes, es que me permise que... ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!